Pues vamos a empezar ya con los primeros ejemplos y vamos a entrar ya en materia, viendo las variables y los tipos de datos que tenemos en Suite. En este punto es muy importante, como os comenté al principio del curso, que ya tengáis instalado Xcode, que lo hayáis intentado abrir una vez para que se actualicen todas las cosas necesarias para su ejecución. Y además, que lo tengáis preparado, porque vamos a hacer los primeros ejemplos durante este modulito. Vamos a hacer los primeros ejemplos que tenemos con variables y tipos en Suite. Lo primero de todo es entender qué es una variable. Para los que lo sepáis, no hay más explicación, pero bueno, para todos los que no sepáis lo que es una variable es muy importante entenderlo. Y en programación a variable, yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo, y es una caja. Una variable es una caja donde podemos guardar un único tipo de datos, un único objeto. En este caso, podríamos tener una caja en la que guardamos una manzana. Vale, perfecto. Eso sería una variable. Nuestra variable caja de manzana. Entonces, es importante entenderlo y entenderlo muy bien, porque esto, a la hora de ver los opcionales al final del curso, será muy importante diferenciar que si sabemos el contenido de la variable o solo sabemos qué tipo de dato contiene la variable. Ya veremos por qué es tan importante. Lo hemos ido comentando, lo voy a ir comentando durante todo el curso, porque es una de las partes más importantes a la hora de programar en Suite. Entonces, nos tiene que quedar claro que en una variable podemos guardar un tipo de dato, un valor de algo. ¿Vale? Es como una caja en la que guardamos un valor. ¿Y cómo definimos esta caja en el código con Suite? Pues bueno, tanto las constantes como las variables hay que declararlas antes de poder utilizarlas. ¿Qué significa declararlas? Pues como vemos en el código de abajo, tenemos que programar, empezar a programar y escribir nuestras primeras líneas de código en las que definimos una variable o una constante con el nombre que tienen. En Suite, para definir una constante se utiliza la palabra clave let y para definir una variable se utiliza la palabra clave var. ¿Sí? En este ejemplo podéis ver que estamos definiendo una constante let, porque es let, espacio let, y estamos definiendo una variable mailbox. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra clave var, espacio, mailbox, que es el nombre de la variable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos primero la palabra clave, let, si queremos que sea una constante, var, si queremos que sea una variable. Pondríamos un espacio y a continuación el nombre de la variable. El nombre es el que vosotros queráis. Aquí os aconsejo que tengáis la costumbre de programar siempre en inglés, aunque sea un inglés básico, pero la costumbre es programar en inglés y además que el nombre de las variables signifiquen algo. Es decir, no creéis una variable que se llame x, otra y y otra z, porque en el momento que necesitéis utilizarlas quizás no sepáis que es cada variable. ¿Vale? La variable tiene que significar algo a la hora de programar, porque cuando veáis vuestro código entenderéis qué tipo de dato puede contener esa variable y para qué la necesitáis. Es muy importante. Entonces, ya sabemos cómo declara una variable, cómo declara una constante. ¿Qué necesitamos ahora? Decir de qué tipo de dato puede contener esa variable o qué tipo de dato puede contener esa constante. ¿Vale? Acordaros que hemos dicho que una variable es como una caja. ¿Vale? Es una caja en la que vamos a guardar un dato, un valor. Tenemos que indicar qué tipo de dato, qué tipo de valor vamos a guardar en la caja. Como vemos en estos ejemplos, estamos declarando una variable letter ¿Vale? Es una variable porque la palabra clave es var espacio letter Ahí hemos declarado la variable y ahora para decir qué tipo de dato va a contener ponemos dos puntos espacio y el tipo de dato. En este caso estamos utilizando un tipo de dato que se llama string. ¿Vale? Lo veremos un poquito más adelante string es un tipo de dato que lo que significa es que ahí se va a almacenar un texto una cadena de caracteres ¿Sí? Entonces un string es un texto en esta variable letter solo podremos almacenar un valor que sea de tipo string que sea un texto no podremos almacenar ningún otro tipo de dato hasta aquí estamos definiendo la variable como vemos palabra clave var o let según si va a ser una variable o una constante el nombre de la variable dos puntos espacio tipo de dato es muy importante mantener los espacios ¿Vale? Los dos puntos no hay que ponerle un espacio delante ni poner el tipo de dato pegado a los dos puntos nada parecido ¿Vale? Es muy importante seguir las normas de estilo a la hora de programación a la hora de programar entonces si yo quiero añadir un valor guardar un valor en mi variable le quiero asignar un valor a mi variable ¿Cómo lo haría? Pues bueno ya tenemos nuestra variable definida que es nuestro letter palabra clave var espacio letter dos puntos espacio string hemos dicho que de esta forma vamos a guardar un string una cadena de caracteres un texto en esta variable damos la posibilidad de hacerlo ¿Cómo lo hacemos? con el signo igual ¿Vale? Entonces pondremos el nombre de nuestra variable espacio igual espacio y los textos ¿Cómo se indican en sweep? Con las dobles comillas todo lo que vaya entre unas dobles comillas iniciales y unas dobles comillas finales es un texto es un string entonces en este caso estamos almacenando en nuestra variable de letter un string con el valor de me encanta el curso de sweep algo que espero que sea totalmente cierto ¿Vale? En este punto ¿Qué tendríamos? Tendríamos guardada en nuestra caja en nuestra variable este texto y la podríamos utilizar podríamos acceder a este texto que tenemos almacenada almacenado en nuestra variable en cualquier momento a partir de este punto ¿Vale? Si queremos coger el valor de la variable letter después de este punto el valor que tendrá será el que le acabamos de asignar aquí me encanta el curso de sweep Llegados a este punto vamos a hacer un pequeño ejemplo vamos a hacer este mismo ejemplo que acabamos de ver aquí en estas diapositivas vamos a hacer el primer ejemplo con playground simplemente para probar hacer estas asignaciones que estamos viendo porque como os he comentado al principio del curso es muy importante ir practicando todo para asentar las ideas con lo cual en este punto ¿qué vamos a hacer? vamos a abrir un nuevo playground os voy a guiar en cómo hacerlo acordaros si no lo tenéis pausad el vídeo descargad Xcode y una vez que lo tengáis continuamos y creamos este primer proyecto de playground para ir añadiendo este código que necesitamos que necesitamos que necesitamos que necesitamos